No te reinarás, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No me dejes no, no me dejes no, yo te inventaré palabras que vos solo entenderás y te hablaré de aquellos amantes que vimos dos veces volver a empezar. Y te contaré la historia de un rey que murió de pena al no verte más. No me dejes no, 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 no me dejes no. Vimos de repente un fuego surgir de un baño antiguo dormado ya. Esta vez se vio tanto reemplazar como el mejor sol del judioso abril. Y junto a tu luz ahí están los dos, abrazado gris, abrazado sin voz. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no.